Eso es Rubí, quédate ahí, tí. Mi nombre es Ayinemar Barajamay Bárquez. Yo me llamo Ana Julia Marquette y Nariño. Somos a la León Soledad. Mi nombre es Maylin Dazas. Soy integrante del Grupo Danza Volumen 8. A todas las personas les gusta mucho, porque es una cosa nunca vista, porque es un cuerpo diferente. Pero con estos mismos cuerpos hemos hecho cosas muy lindas que les han gustado a la gente y todo el mundo se ha quedado complacido. Hay muchas personas delgadas que dicen que ellos siendo delgados no lo pueden hacer, que tenemos mucho espíritu y muchos deseos de bailar para poder hacer estas cosas. Nunca pensé estar en los tablonsillos con ellos bailando. Ya no somos un cuerpo obeso y gordo, sino ya somos un cuerpo activo. Soy una bailarina que no sé pintar. Lo llevo aquí en el Sartico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!